La jueza 23 de Garantías de Bogotá negó el principio de oportunidad que el exfiscal Luis Gustavo Moreno, investigado por el cartel de la toga, tenía con la Fiscalía. Según el fallo, algunos hechos por los cuales se suspendería la acción de la justicia no son claros. Moreno fue trasladado a la cárcel a Picota. De acuerdo con la jueza, no estaban delineados los aspectos fácticos y jurídicos de las conductas frente a las cuales se aplica el principio de oportunidad del que gozaba el exfiscal Moreno. Vamos a revisar las observaciones que plantea la defensa, que más parecen en realidad objeciones de fondo o intentos por replantear acuerdos que ya existían, de modo que las observaciones que sean solucionables se harán. La Fiscalía denunció que Moreno pretende condicionar su colaboración con la Fiscalía a cambio de una inmunidad total. Hay unas conversaciones, hay unos acuerdos, creemos que todo está en orden, pero en las audiencias como que parecería que quieren cambiar de actitud. El exfuncionario, de acuerdo con las investigaciones, hizo parte del entramado de corrupción que involucra a los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y el actual magistrado, Gustavo Malo. ¡Gracias!